Feliz domingo para todos. El Evangelio para este domingo está tomado del capítulo sexto según San Marcos. Encontramos el envío de los discípulos. Cristo da instrucciones a sus apóstoles y los envía. Una de las cosas más notables en el Evangelio de Marcos es la precisión en el uso de las palabras. Realmente la brevedad no significa pérdida de sustancia en el Evangelio de Marcos. Y cada palabra, cada verbo, cada adjetivo nos dice algo. Para nosotros como creyentes ese algo es muy importante porque esa es la manera de saber quién es Jesús y qué quiere de nosotros. Tres verbos aparecen en el envío de los discípulos. Ellos van a predicar. Ellos van a exorcizar, es decir, a expulsar demonios. Y ellos van a sanar. Predicar, exorcizar, sanar. Y nos dice más San Marcos. Nos indica cuál es la palabra propia, el complemento directo de cada uno de estos verbos. Predicar, pero predicar qué? La conversión. Exorcizar, por supuesto supone expulsar los demonios. Sanar, es sanar los enfermos. Observemos cómo en estos tres verbos con sus complementos aparecen tres grandes prioridades que la Iglesia nunca puede perder de vista y que nosotros, como Iglesia, debemos mantener plenamente vigentes. Predicar la conversión. La predicación puede servir para muchas cosas. Puede tener grandes elementos de erudición. Puede tener raíces culturales muy profundas. Puede hacer una revisión de los hechos de nuestro tiempo, incluyendo la actualidad política o tecnológica o económica. Pero el propósito de la predicación es exactamente lo que hemos oído hoy. Finalmente de lo que se trata es de que los corazones se vuelvan hacia Dios. De lo que se trata es de la conversión. Se trata de abandonar el pecado y acoger el reino de Dios. Se trata de dejar atrás nuestra vida incoherente, quizás sucia y aceptar los panes ácimos de verdad que nos ofrece Cristo. Aceptar la luz de su palabra, el ejemplo precioso de su mirada y de la santidad de su vida. Obra de la Iglesia es también exorcizar. No solamente en el plano específico, que siempre es válido, de tener un ministerio estable de personas que atiendan a quienes son aquejados por la infestación o la posesión diabólica. No solo en ese sentido. Tomémoslo también en este otro. Predicar, evangelizar en general, es hacer retroceder el poder de las tinieblas. Es hacer retroceder los dominios de Satanás. Y esto yo creo que es una gran noticia porque ustedes y yo hemos visto cómo lamentablemente en nuestra época parece que el avance de la corrupción es imparable. La destrucción de la familia es imparable. El daño al medio ambiente es imparable. Los resentimientos étnicos, políticos, económicos, parecen imparables. Pues bien, un evangelizador es uno que tiene conciencia de que ninguna de esas realidades oscuras, cuya realidad última, cuya fuente última, está en el demonio. Ninguna de ellas es imparable. Es tarea nuestra hacer que retroceda la corrupción, que se detenga la destrucción de la familia, que aprendamos a vivir de un modo razonable y sano en la preciosa creación que Dios nos ha dado. Y así para los demás elementos. Por último, no olvidar sanar a los enfermos. Hay muchos que están fracturados, hay muchos que están agotados, hay muchos que están cansados. Para ellos tiene que llegar el bálsamo de la misericordia. Gran predicador de este mensaje, el Papa Francisco, siguiendo sus huellas, también nosotros tenemos el hermoso encargo de extender, ser extensiones de la mano compasiva de Cristo para todos los que se sienten así maltratados. Así nos lo conceda el mismo Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos.